Recuerdo a mis amigos, a mis hermanos y padres Tristeza y alegría, esa nostalgia me embarga Esa armonía la extraño, como el calor de mi casa Esos juegos infantiles, y la sonrisa de niño Solo tengo recuerdos, de mi vida perdida De amistades queridas, no sé dónde estará Recuerdo ese cariño, perdido hace tiempo El afecto y mirada, de mi querido amor Me dejé llevar, que todo fue Mi padre perdí, por la droga Amigos perdí, por la droga El respeto perdí Me dejé llevar, que todo fue Mis sueños perdí, por la droga Mi amor perdí, por la droga Todo amor yo perdí Solo tengo recuerdos, de mi vida perdida De amistades queridas, no sé dónde estará Recuerdo ese cariño, perdido hace tiempo El afecto y mirada, de mi querido amor Me dejé llevar, que todo fue Mi padre perdí, por la droga Amigos perdí, por la droga El respeto perdí Me dejé llevar, que todo fue Mis sueños perdí, por la droga Mi amor perdí, por la droga Todo amor yo perdí Me dejé llevar, que todo fue Me dejé llevar, que todo fue Mis sueños perdí, por la droga Mi amor perdí Mi amor perdí, por la droga Mi amor perdí Por la droga, todo amor yo perdí Mi amor 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 perdí